Que es que el cristiano lo diga, que es cristiano, que no tenga miedo de decirlo y que lo diga creo que es fundamental. Esto se ha visto en un rally de Kamala Harris, donde alguien le grita Jesús es el Señor en su rally. Esto sucedió hace muy poquito y ella dijo, oh, creo que estás en el mítin equivocado. Creo que deberías ir al más pequeño al final de la calle. Yo puse este tuit porque yo tengo familiares que son cristianos y votan demócrata y a mí me sigue sorprendiendo. Apoyan el aborto, apoyan a los socialistas, apoyan todo lo malo que hay y sin embargo yo sigo sin comprender cómo alguien que es cristiano puede votar por esta señora. No lo entiendo, de verdad, no me entra en la cabeza bien. No lo comprendo, me cuesta entenderlo, me cuesta entender a este tipo de familiares que votan demócratas siendo cristianos. Me cuesta muchísimo, me cuesta un montón. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo o no, no sé incluso si tú eres cristiano o no. Pero yo creo que no hay que ser cristiano para darse cuenta de que por lo menos a ellos no les importa. Por lo menos, como mínimo. Vamos para allá. Y aquí ella está hablando de las protecciones de Roe vs Wade. Porque recuerden que gran parte de la propaganda de Kamala Harris depende del aborto. Depende de matar niños. Y bueno, aquí está hablando con respecto a los demás, con respecto a lo que hicieron los jueces de la Corte Suprema, que fue lo que Trump quería, que era eliminar el fallo de Roe vs Wade, que para mí es un mal fallo. O sea, para mí el Roe vs Wade ni siquiera debió de existir nunca, porque la declaración de independencia garantiza en los Estados Unidos el derecho a la vida. O sea, para mí, yo no entiendo ni siquiera que los estados tengan la capacidad de legislar sobre la vida de un niño. No lo entiendo. Mucho ojo con el tema de la hispanidad, que siempre fue un tema cristiano y de derechas, y ahora los comunistas están a tope con entrar en eso. Tienes razón en eso. Es un buen punto. Vamos para allá. Y aquí le gritan, Viva Cristo Rey, que bueno, en inglés es Jesus is the Lord, o algo así. Es como Cristo es el Señor, o algo así. Allá atrás se lo gritan. Jesus is the Lord. Oh, you guys are at the wrong rally. Y ella le dice, oh, ustedes chicos están en el rally equivocado. Y todas las abortistas, le celebran. Pero aquí, aquí, cristianos, que me estén viendo a día de hoy, si tú te dices cristiano, no importa si católico o lo que sea, si tú te dices cristiano, tú tienes que entender lo que esto significa. Primero, que un cristiano jamás estaría a favor del aborto, aunque cada día hay más católicos a favor del aborto, lo cual me parece una aberración. Me importa poco si eres cristiano, protestante, católico o lo que sea a favor del aborto, me parece un oxímoron, me parece una completa y reverenda locura. Pero es que ella, encima, te está diciendo, estás en el rally equivocado. Este es el rally de los pro-muertes, este no es el rally de los pro-vida. Estás en el rally equivocado. Y todo el público le grita. Y mira cómo se ríe. Creo que deberías de ir a la pequeña reunión chiquitita al doblar de la calle. O sea, literalmente se burla de los cristianos. Acá se echa, evidentemente, todo el pueblo. Por eso pienso que es una mujer muy poco hábil. Desde mi punto de vista es una mujer muy poco hábil. Porque se está echando todo el pueblo cristiano de los Estados Unidos en contra. Pero claro, es que hay cristianos que a esto no les importa. Y yo no soy quien para estar repartiendo carnet de cristiano aquí. Tú eres cristiano, tú no eres cristiano. Pero, hermano, directamente esto es un cubano votando por Fidel Castro, ¿sabes? Si tú eres cristiano y votas a Kamala Harris, es un cubano votando por Fidel Castro. Es la vaca votando por McDonald's. Es el pollo votando por Kentucky Fried Chicken, ¿sabes? Es así. En Florida, los liberales están tratando de pasar un derecho al aborto. Es la enmienda 4. Es importante votar en contra. Lo tengo aquí. Increíble. Lo tengo aquí ya. Lo tengo aquí. Míralo aquí. Vamos a terminar con este video. Vamos a cerrarlo. Si tú eres cristiano, Kamala Harris se cagó en tu religión y se cagó de la risa delante de ti. Daniel P0169 cheered. X50. Claro, esta gente es anticristiana total. Y recuerden también porque esta gente está a favor del indigenismo. Porque quieren negar el cristianismo que se introdujo en América por los europeos. Claro. También. Así que, como yo lo veo, si tú eres cristiano y votas por Kamala Harris es lo mismo. Vacas por McDonald's, cubanos por Fidel Castro, pollos por Kentucky Fried Chicken. No lo sé cuántos ejemplos más le puedo poner. Creo que son muchísimos más. Clavos votando por el martillo. No lo sé. Todos los ejemplos que ustedes quieran ahí los pueden involucrar. Porque, sinceramente, esto es una burla a todo el pueblo cristiano. Que alguien te diga que Jesús es el Señor. O viva Cristo Rey. O lo que sea. Y tú le respondas, es que tienes que ir a la reunión de ahí al lado. La chiquitita. A la que no va nadie. Uf. Tela. Tela. Igual, creo que sigue siendo otra piedra más que ella misma se pone en el camino. Esta mujer más tonta no puede ser. Echarte en contra al cristiano con dos dedos de frente. O sea, la persona cristiana que realmente es cristiano, a mí no me parece lo más lógico del mundo. Pero ella sabrá también. Ella sabrá. Yo qué sé. Sí, los pájaros botando por la escopeta. Supongo que hay muchos más. Supongo que hay muchos más. Hay muchos ejemplos más que podemos dar con respecto a esto. Bueno, leí la obra de Tolkien. Y cuando uno escudiría un poco en su biografía, él era un hombre muy católico, muy devoto. E incluso influyó en la conversión de su amigo C.S. Lewis. Otro gran escritor. Autor de las Crónicas de Narnia, Los Cuatro Amores, El Sentido del Dolor. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Es compatible el cristianismo, el catolicismo, con el liberalismo? Pero no solamente es compatible. Se sigue una cosa de la otra. O sea, yo creo que Gabriel Zanotti podría dar una muy buena charla sobre ese tema. Que es muy católico, un argentino, un profesor. El cristianismo es una religión profundamente individualista. Esa es la piedra angular del cristianismo. Voy a explicar que es lo que estoy diciendo, porque algunos me miran medio aterrado. Es el individualismo, entendido como que cada ser humano es único e irrepetible y que, por lo tanto, tiene la misma dignidad que todos los demás. ¿Sí o no? Eso es individualismo. Eso es lo que decimos los liberales. Y por eso tienes que respetar los proyectos de vida de los otros. Y ese es también, finalmente, la piedra angular de lo que es también el catolicismo. Ahora, el catolicismo tiene una iglesia, una estructura, tiene otras visiones, pero, finalmente, lo que nosotros planteamos los liberales es eso. Todos los seres humanos tenemos igual dignidad. Es como decir, todos somos iguales ante los hijos de Dios, ante los ojos de Dios. O todos somos hijos de Dios. Lo que significa, todos somos iguales desde un punto de vista moral, no fáctico. Somos todos distintos desde el punto de vista de los hechos, pero desde el punto de vista moral somos todos iguales. Solo considerando a todos los seres humanos iguales, tú puedes aplicarle las mismas reglas. Por lo tanto, no vas a tener esclavos, por ejemplo, no vas a tener clases sociales artificiales tipo monarquía, ese tipo de cosas con privilegios artificiales que no te permiten subir ni bajar. Entonces, el fundamento del Estado de Derecho, el rule of law, que los liberales defendemos, al final es cristianismo puro, porque es, ¿sabe qué? Como todos somos moralmente iguales, tenemos los mismos derechos, por lo tanto, tienen que aplicarnos a todos la misma regla. No puede haber diferencia, ni privilegios arbitrarios. ¿No es eso acaso cristiano? Y además el liberal te dice otra cosa, te dice, mire, porque la solidaridad, porque por ahí puede ir la crítica, te dice, pero si la solidaridad es un ejercicio voluntario, es un acto de generosidad al espíritu humano, y esto es donde se confunden tantos curas de la Iglesia Católica, que no entienden esto. Que creen que la solidaridad es llamar al Estado, para que por el abuso de la violencia, como vimos, le quite a unos para darle a otros. Pero eso no es solidaridad. Si la solidaridad no es voluntaria, ya no es solidaridad. ¿Se fijan? Si yo voy y te pongo una pistola en la cabeza y te digo, oye, dale a la persona de la esquina que necesita, y tú vas porque te puse una pistola en la cabeza y le das algo de dinero, que efectivamente le va a ayudar, tú después no te puedes jactar de que fuiste solidario. A ti yo te obligué a darle. Y fíjense ustedes que la sociedad más solidaria del mundo es la norteamericana. Si ustedes, todos los indicadores de tiempo, de dinero invertido de las personas, Estados Unidos es la sociedad más solidaria del planeta. Y también es una de las más religiosas de Occidente, si no la más religiosa de Occidente. O una de las más religiosas. Por lo menos del mundo desarrollado yo creo que es la más religiosa. Desde el punto de vista cultural. Hay muchas denominaciones de distintas iglesias protestantes, católicas, que sea cristiana. Así que yo creo que es compatible y que lo contrario es totalmente incompatible con el cristianismo. El uso de la violencia es lo que no es compatible con el cristianismo. El amor por el prójimo, el respeto por la vida del otro, el respeto por la libertad del otro, eso es, a mi juicio, mucho más cristiano. No la violencia. 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 Gracias.